La Corte Suprema de Justicia acuerda, primero, respaldar la Declaración Nº 5 del 2021 de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, reafirmando el compromiso de todas y todos los ciudadanos nicaragüenses con los principios sobre los que se sustenta nuestra nación, en particular la soberanía nacional, independencia y autodeterminación, como derechos irrenunciables y fundamentales que pertenecen de manera absoluta y categórica al pueblo de Nicaragua. Segundo, respaldar la solicitud de la Asamblea Nacional al Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno, para que denuncien la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento, dado en la ciudad de Managua, en el Salón de Plenario de la Corte Suprema de Justicia, a los 17 días del mes de noviembre del año 2021. Muchas gracias.